Hoy en el canal vamos a aprovechar la temporada de espárragos frescos para preparar estos espárragos blancos con salsa holandesa Os dejaré la lista de ingredientes al final del vídeo en la descripción Lo primero de todo será pelar nuestros espárragos, desde debajo de la yema hasta el tallo Cortamos un trocito del tallo y desechamos Ponemos al fuego una olla con agua y sal y cuando el agua hierva, metemos los espárragos y cocemos a fuego medio entre 12 y 15 minutos Dependiendo del grosor, yo prefiero no hacerlos demasiado porque luego vamos a marcarlos en la plancha Mientras tanto, clarificamos la mantequilla Para ello, ponemos la mantequilla a calentar suave y cuando esté líquida, retiramos la espuma que aparece en la parte superior Reservaremos para después Una vez cocidos los espárragos, sacamos y reservamos en un plato Separamos las yemas de las claras y las añadimos al bol Vamos a preparar nuestra holandesa Para ello, preparamos una olla y un bol para hacer un baño maría El agua debe estar caliente, pero sin llegar a hervir Y el bol no debe estar nunca en contacto con el agua Añadimos una pizca de limón y montamos con las varillas Una vez montadas las yemas, añadimos la mantequilla clarificada a hilo fino, sin dejar de montar Si vemos que la holandesa se calienta en exceso, retiramos del baño maría y seguimos montando Una vez tenga la textura deseada, añadimos sal y pimienta y probamos Ponemos a calentar una plancha con un poco de mantequilla y doramos ahí los espárragos a fuego fuerte Cuando estén dorados, emplatamos y ponemos por encima nuestra salsa holandesa y cebollino para decorar Y a disfrutar de este platazo Espero que te guste esta receta Si tienes alguna pregunta, déjala abajo en comentarios No olvides seguir el canal para ver más recetas cada semana Gracias por ver el video